La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tuvo una reunión el día de ayer, solicitó una reunión con la Secretaría de Educación Pública para abordar ya el tema financiero. Estamos ya a, ¿qué le digo? Estamos pues a semanas, a días de concluir el año y ya sabe, no habrá dinero que alcance para cumplir los compromisos. El día de ayer la Universidad difunde que el rector Gustavo Urquiza anunció que esta semana, bueno ya quedan dos días de esta semana, se reunirá con la unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública para abordar el tema financiero que le permita cerrar el año con los pagos de prestaciones correspondientes a los trabajadores universitarios. Caray, pues a ver qué le dice, ¿no? Porque sí está complicado. Más de 300 millones necesita, más de 300 millones de pesos necesita, nada más para cerrar el año. O sea, imagínese usted el año que viene, así es que así está el tema con la universidad. Vamos a ver qué solución le dan, qué respuesta le dan, porque sí está complicado el asunto. Más de 200 Más de 200 Más de 200 San ... SAC